La palabra rata, no la vas a hablar rata Y una mojana la más La palabra rata, no la vas a hablar rata Y entre ellos, en la vida, la única que diga Y entre ellos Una soña y una llaya Que donde hay una vez Y lo vea la y cortés Como una magia la valla Como una magia la valla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!